hola qué tal somos una nueva scrap y nada vamos a empezar ya con el tutorial de la caja explosiva la caja explosiva de alicia pues venga empezamos bueno os empiezo a explicar un poco como esto yo lo había hecho en otra ocasión con otra caja que era más grande y terminó siendo un álbum al abrirla hay dos opciones para hacer una caja explosiva por lo menos yo conozco dos la primera sería un cuadrado entero y luego en ese cuadrado pues pues cortamos según nos haga falta pues sería una cosa a grosso modo así si tiene que ser de 12 x 12 x 12 pues pues ya sabéis 12 12 12 y luego ya lo que se hace es pues pues quitar estos productos este 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 y este y ya tendríamos la cruz si vais a hacer se hacen muchas cajas no también de ese tipo que luego esta parte de aquí no se quita igual se recorta en forma de corazón o otras formas y luego al abrirla también el corazón se abre en este caso no vamos a hacerlo así yo la otra vez lo había hecho así y voy a repetirlo lo que hago no es hacer la cruz entera sino cortar dos tiras en este caso pues pues una tira si es de 12 la primera caja va a ser de 12 pues nada esto serían las marcas vamos a cortar una tira de 12 por el triple de 12 por 36 y para dos veces y para la otra la caja la que vamos a hacer interior pues lo mismo de 10 ya que va a ser dos centímetros más corta por 10 y 10 20 y 10 30 pues pues así entonces lo que vamos a hacer una vez de que estén cortadas marcarlas girar una sobre otra estas serían serían dobles no son distintas y luego la otra montada esta zona de aquí montada aquí y ya nos quedaría la estrella el que me gusta de esto bueno pues que esta zona de aquí abajo ya quedaba como hay dos una encima de otra pues queda bastante reforzada y a mí eso me gusta bastante bueno pues sin más vamos a utilizar cartulina canson esta vez vamos a utilizarla en en color negro porque creemos que para la colección es lo que lo que mejor le va entonces yo ya adelantado un poco de trabajo porque no tiene ninguna ningún problema eso sí yo estoy utilizando cartulinas de las grandes de 50 por 65 porque al final te dan a ver no tienes que andar haciendo añadidos ni nada y por el lado de 50 pues he cortado estas tiras y luego de lo que me quedaba hasta las otras dos nada 12 por 36 2 10 por 30 otras dos es lo que os explicaba aquí vamos a marcarlas a 10 y a 10 a 10 y a 10 y esta es lo mismo a 12 y a 12 y una vez de marcadas lo que vamos a hacer es la cruz de la caja montarlas así y y y y y y y y bueno pues nuestra caja va a ser así yo desde ya desde ya ya os digo voy a voy a redondear con un cuarto todas las esquinas porque yo ya me sé que luego cuando empieces a cerrar con la tapa etcétera etcétera esto empieza a hacer cosas feas no vamos a pegarlas porque evidentemente ya veis no vamos a cerrar más que esforzamos es dos centímetros más pequeña eso quiere decir que se nos va a ver un centímetro por cada lado así que aquí hay que valorar entonces si se va a poner solo una tira o vamos a poner ya un papel antes de pegar una con otra y bueno las cajas por este lado estarían ahora lo que toca es la tapa vamos a pensar en la tapa bueno sigo contando a ver la tapa si tenemos un 12 x 12 vamos a utilizar la figura que teníamos debajo la tapa la vamos a hacerla pues con un par de milímetros más yo creo que es suficiente porque bueno esto no va a quedar rígido incluso puedes os explico puede exceder un poquitín hacia adentro con dos milímetros o sea vamos a cortarla de 12 con 2 x 12 con 2 pero hay que tener en cuenta esto vamos a ponerlo esto es lo que nos va a cerrar luego por aquí y aquí elegís vosotros si queréis que quede muy encajado si queréis que cierre mucho que cierre menos vamos a ver contando con que va a tener que cerrar dos cajas no vamos a dejar los casos pues 5 será mucho vamos a dejar 4 y medio en principio 4 y medio o sea que tenemos que cortar un cuadro de 12 más 4 y medio por aquí más 4 y medio por aquí 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 un cuadro de 21 con 2 por 21 con 2 yo lo tengo aquí cortado y una vez de que lo que tenemos cortado pues vamos a marcar para hacer los lados de la tapa vamos a marcar yo ya lo he hecho voy a marcarlo ya y nada lo que he hecho es aquí 4 y medio 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 y 4 y medio si no tenéis dobladora pues marcarse arriba y abajo y marcarse como estamos manejando negro pues se ve fatal así que en el centro tenemos la base de la de la tapa lo que va a apoyar y luego los lados bueno vamos a cortar esto mirad esto hay muchas maneras de cortarlo hay gente que da los cortes así y luego el resto del cuadro lo mete para adentro hay gente que lo corta así hay gente que lo corta así yo os cuento cómo lo corto vamos a hacer uno yo voy a cortarlo así llego hasta el borde y una vez de que yo aquí lo corto así y os cuento por qué bueno mirad cuando yo doblo esto vamos a tocarlo hacia este lado a ver vamos a doblar todo bueno cuando yo doblo lo veis en vez de quedar esto en la parte de arriba queda en la de abajo si quedara en la de arriba se verían aquí en el borde dos dos tiras juntas yo prefiero luego poner el papel decorado pero que luego al hacer así no se vean dos tiras a ver cómo os lo enseñaría yo acabo de hacer algo que creo que he tirado un experimento esto está hecho de la otra manera fijaros este está cortado así y este está cortado así mirad cuando yo doblo al final una vez de pegado se van a ver que lo veis dos una encima de otra puede quedar muy bien pegado y se va a notar poco pero yo considero yo particularmente que de que va a quedar mejor que quede el triángulo hacia abajo y que aquí no se vea dos bordes eso ya como vosotros queráis bueno pues ahora nada sería cuestión de pegar evidentemente si tenéis muy claro que papeles vas a utilizar para cerrar esto pues es mucho más cómodo tapizar así y luego podéis complicaros la vida un montón que es lo que yo voy a hacer complicar la vida un montón montando montando la tapa y luego ya trabajando trabajando sobre ella ya montada pero es que todavía no tengo decidido de hecho si no estuviera haciendo un tutorial para vosotros lo haría así esperaría pero entiendo que hay que ir por partes y hay que completar las partes por eso vamos a hacer estructura y luego ya decoración y bueno pues nada vamos a ver qué tal y bueno a falta de falta o sea falta de peso por todos los lados el peso que le he dado los papeles para que caiga y demás yo creo que bien si esto lo queréis más largo nada a los 12 con 2 le añadís el largo que queráis yo creo que bueno que está bastante bien cierra bastante bien así bueno pues una vez que tenemos ya las dos estructuras hemos optado por unirlas ya para hacer para tener más composición de lugar para estar más más orientadas entonces vamos de la colección pequeña vamos a utilizar este bueno por aquí sería así es muy bonito también pero vamos a utilizar este este rojizo de base que nos parece que es bastante que va a coordinar bien luego con cualquier papel que utilicemos entonces nada medio centímetro más pequeño para ya poder acoplar este encima y ya tener la caja formada bueno vamos a empezar a tapizar como yo digo vamos a empezar con el exterior vamos a completar porque luego si aquí se empiezan a poner estructuras y historias y ya sabéis y demás y ya sabéis lo que pasa que luego cuando vayamos al exterior no tenemos esto así de plano y así de fácil para poder para poder tapizar en una cosa estamos trabajando en color negro el color negro es uno para mí el peor color el que más se mancha con con los pegamentos con la cola blanca igual voy a tener que pasar al tombo porque ya he tenido que estar por aquí por algunas zonas sólo sólo hice este después con la toallita húmeda limpiando encima lo que hace es que la cola no se queda no se queda transparente se queda blanca totalmente en contraste con el negro entonces vamos a intentar manchar esto lo menos posible bueno vamos a la parte exterior este de aquí todavía no no sé eso sí ya lo tenemos muy 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 reforzado pero luego las cuatro caras mirad vamos a hacer esto vamos a tapizarlas con este rojo el mismo rojo que hemos utilizado para la zona exterior interior perdón así como es un tono bastante liso nos da luego opción a decorar y la tapa pues nos vamos a ir a estas flores para que haga contraste así que bueno a ver qué tal queda sabemos 30 por 30 o 30 y medio por 30 y medio no hay problema esto tenemos 12 por 12 o sea que de aquí nos van a salir todos los trozos ya sabéis todos los dos de 11 y medio por 11 y medio 4 todos los dos de 11 y medio por 13 y medio por 30 y medio por 13 y medio por 1 y medio por 12 y medio por 2 y medio por 15 no para este presente y medio por 15 y medio por 16 bueno pues ya tengo el lío aquí preparado ya estáis viendo vamos a empezar sabéis que lo estamos haciendo un poco temático estamos intentando reproducir distintas partes del cuento la zona central la vamos a dejar para el inicio cuando cuando alicia caía a la madriguera persiguiendo al conejo blanco y como vamos a hacer aquí una estructura y demás pues por eso para que no nos estorbe luego a la hora de hacer todo lo demás empezamos y cuando llega abajo de alicia se encuentra con una puerta y y no puede entrar porque la puerta es muy pequeña luego bebe unos líquidos y se hace pequeña y luego se le olvida la llave y le pasan un montón de cosas bueno vamos a vamos a ver yo voy a ir al tema vamos a vamos a utilizar este tono rojo sencillamente porque es el que más destaca o es en el que más destaca la puerta en bastantes así verdes azulados pero no no destaca tanto entonces sí que tenemos aquí tenemos alicia con la puerta lo tenemos cuando terminamos las colecciones pues la tenemos más pequeña pero bueno yo que me gusta soy persona de rizar el rizo pues al final terminé cogiendo ya veis uno de estos gorditos y le estaba ahí arañando porque yo quería recortar esta tiene una botella en la mano que dice bebeme que justo coincide con con el cuento y es cuando ella bueno te pasan dos cosas o se hace muy grande o muy pequeña entonces en este ya sería bastante pequeña vamos a intentar recortar el chipboard y a ver qué pasa si no nos convence pues volvemos atrás y entonces volvemos a algunas de estas a ver qué tal seguimos bueno ya hemos cortado el primer trozo ya dije que iba a ser en rojo lo hemos cogido del pequeño de momento hay suficiente papel nueve y medio por un nueve y medio y hemos redondeado las esquinas vamos a utilizar esta puerta al final fijaros he cogido un cacho de cartulina negra y le he hecho una solapa de un centímetro vamos a convertir la puerta en una solapa o sea vamos a permitir que la puerta se abra al principio sabéis que había recortado a alicia pequeña pero me resulta muy pequeño no no me encaja bien entonces he recortado la del papel pequeño yo creo que esta alicia va a quedar mucho mejor y nada con los elementos hemos separado los elementos que nos parecían que pertenecían a cada a cada escena y tenemos pues todos estos aquí en esta es obvio que es muy importante en la botellita y el bbm tenemos dos botellitas distintas y luego no sé cuántas etiquetas bbm también con me abre abre la puerta las llaves entonces vamos a jugar un poco con todo esto a ver qué nos sale un poco con todo esto a ver qué nos sale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto no me permitía. Tiene bastante grosor. Entonces nada, lo que hice fue recortarlo y luego redondearlo. Pues esto entonces vamos a ponerlo por aquí. La representación ya veis, la constante es la puerta, los frascos que tiene que beber Alicia para poder cambiar de tamaño. Y la llave que es muy importante para poder entrar. Y bueno, pues vamos con la siguiente. A ver que no me pierda. Es este papel que es el que hemos utilizado para la tapa, pero por el otro lado. Hay una zona que tiene corazones y que me gusta. Entonces este vamos a ponerlo aquí. Gracias. Bueno, en principio es así. Yo estoy intentando seguir un poco la historia. Yo sé que el dodo aparece cuando ella está muy grande. Estos dos, que son unos plastas, que es increíble. Aparecen en esta escena y ya sigue persiguiendo al conejo. Pongo el reloj aquí porque este conejo está obsesionado con el reloj. Los relojes lo persiguen. Claramente, vamos. No piensa nada más que en la hora. Marcos y demás. Yo creo que marco para foto, excepto luego aquí abajo que buscaremos huecos porque tenemos zona más grande. Aquí intentaremos seguir contando partes de la historia. Y aquí pues seguramente que sí, que lo utilizaremos para poner marcos para fotografías. Bueno, pues la historia continúa por aquí. Vamos a ello. El siguiente hueco lo vamos a cubrir con este papel. Vamos a cogerlo por aquí arriba. La zona de los relojes. Por detrás tiene más relojes. Pero bueno, creo que los personajes van a ser un poco amarronados. O sea que va a coincidir bien por aquí. La zona de los relojes. A falta de que se me ocurra otra cosa que poner, que seguramente añadiremos luego cositas. Pero el cuadro principal, ¿no? El que está contando la historia. Bueno, pues lo tenemos, ya os había enseñado, ¿verdad? Que lo tenemos por sobres. Aquí dice, Alicia encuentra al gato, o se encuentra con el gato, que la invita a tomar el té con el sombrerero. Ahí tenemos tres piezas. Yo creo que igual ya pasamos directamente, porque claro, esto se queda limitado. Pasamos directamente a la escena. Aquí lo tenemos en pequeño. Alicia tomando el té con el sombrerero, efectivamente. Entonces yo creo que esta vamos a recortarla directamente. Aprovechando esta esquita, que tenemos la escena. Y luego añadimos más cosas. Bueno, esto que estáis viendo aquí es un árbol. Realmente, sabéis que yo estoy manejando las dos colecciones. Y en estas zonas tan pequeñitas, evidentemente, 30 y medio por 30 y medio es enorme todo. Entonces intento coger de los papeles pequeños. Este árbol es este. Lo que pasa es que le he cortado, quedaba muy lejos. Y aquí veo un hueco bastante vacío. Entonces lo que hice fue recortar y recortar solo algunos trozos de rama. Hasta por aquí aproximadamente. Luego por arriba también. Y bueno, aquí ya lo saqué recto y le hice la forma de la esquina redonda. De tal manera que no me tapara la cara del sombrerero. Que al principio me la tapaba. Entonces el árbol vamos a ponerlo por aquí. Vamos por finalizado. Alicia tomando el café o el té más bien con el sombrerero. Pasaríamos por aquí y ya empezaríamos a trabajar sobre las de abajo. Bueno, quiero empezar con esta parte y ahora pues me he venido arriba poniendo botellas. He puesto esta rosa y nada. Voy a... A ver. Enganché las botellas del pequeño. Y vamos a mezclarlas un poco. Y vamos a completar un poco este. Que igual estaba un poco sosillo con respecto a los demás. Bueno, y una vez determinado aquí pues nada. Vamos a empezar en este lado. Y nosotros tenemos aquí pues que están los soldados como locos. Pintando las rosas que salen blancas pintándolas de rojo para que la reina no se enfade. Y la reina pues que es esta, tiene una cara de mala leche que no veáis. Y que la reina invita a Alicia a jugar al croquet de la reina. Así que nada, vamos a hacer... Tenemos al rey también. El paso es que me parece a mí que el rey pintaba poco, ¿no? Aquí, aquí la que llevaba el asunto era la reina. Bueno, pues nada. Tenemos rosas rojas. Tenemos una rosa blanca. Dos. Tenemos a los pobres soldados aquí trabajando. Vamos a elegir un papel para la base. Vamos a elegir un papel para la base. Bueno, pues seguimos. Yo he cortado esta. Es de la misma de aquí. Enseño el papel. Es de aquí. Y aquí vamos a hacer un marco. Yo el marco pretendía seguir un poco la tónica porque, bueno, voy a intentar relacionar, ¿eh? Aquí los protagonistas son las cartas que están pintando las rosas blancas de rojo para que la reina no se mosquee. Y quería hacer el marco con las flores. Esto tiene 9,5 por 9,5. En principio voy a hacer un marco de 8,5 por 8,5. Luego, si le cambio la forma, bueno, voy a cortar el cuadrado antes de hacer el marco. Si luego veo que merece la pena cambiarle la forma o lo que sea, ya os cuento. Bueno, vamos a meterle al marco un filo negro. Al final pensaba hacer solo el marco y ponerlo aquí encima para que se viera de fondo esto, pero no lo encajo. Vamos a ponerle debajo negro. Luego ya buscamos, cuando hagamos el marco, algo para poner debajo. Nada, ya había cortado esto, olvidaros. Este, vamos a cortarlo a 8,5 por 8,5 y este a medio centímetro menos. 8 por 8. Y el marco pues lo haremos de... No podemos... Un centímetro. Un centímetro. Pues venga, vamos allá. Un centímetro. He estado dándole un montón de vueltas a esto. No sé si será lo correcto, pero a mí la reina roja, la reina de corazones aquí, con esa cara dando órdenes, me parece que queda muy bien. Así que voy a ponerla. Bueno, he cogido un sticker que pone aventuras, lo vamos a poner aquí. Bueno, pues entonces primer marco para una foto. Y nada, esto ya va cogiendo consistencia. Bueno, pues vamos a por la siguiente historia. La siguiente historia pues va a venir aquí. Voy a elegir este, voy a cortar por aquí. Veo como tengo esto, veo que tengo este azul acá abajo, voy a poner otro y luego como rojizos. Y azul verdoso, bueno. Pero luego tengo azul verdoso aquí. Vamos a intentar compaginar dos a dos. Entonces, pues nada, vamos a cortar este para aquí como siempre. Bueno, pues yo ya sabéis, yo sigo con mi historia. A ver. Bueno, esta es la parte en la que Alicia juega al croquet con la reina. Y la reina la verdad es que se enfada bastante con ella. Bueno. Vamos a seguir utilizando el comodín de las cartas porque me parece que las cartas son muy protagonistas, ¿no? De todo el cuento. Es algo que es emblemático, ¿no? Lo mismo que el gato. Que aparece, desaparece. Mucha letra toda junta, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a buscar cómo vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacer el marco. Yo he elegido un rojo. Como aquí tenemos rojo, se va a ver solo alrededor. Pero, bueno, me parecía que era necesario. Está cogido de aquí. De una de las hojas pequeñas. No importa que lo cojas de la pequeña, de la grande. Si tienes las dos colecciones, quiero decirme. Para hacer esto es recomendable tener las dos colecciones, ¿eh? Porque ya veis que las partes de arriba, pues, muchas veces son las etiquetas pequeñas las que utilizamos y las más grandes las dejamos para abajo. Bueno. Este por aquí. Yo el marco tenía intención de hacerlo con estos rombos. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí a la reina también con los rombos de base. Es la pequeña, ¿eh? Lo cogería, porque, bueno, nunca sabe uno, ¿no? Lo cogería de aquí. Para no llevarme por delante ni a Alicia ni al gato. O sea, de esta esquina. Y luego por el centro, pues, ya decidimos. 9,5 por 9,5. Vamos a cortar base, igual que en esta. Para ponerle un borde. 8,5 por 8. 8,5 efectivamente, un centímetro menos. Y luego esta 8 por 8 y un centímetro de marco. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues yo estaba justo, justo a punto de darle vuelta a esto. Por el otro lado estaban los relojes que estabais viendo cuando se cortó. Le di la vuelta y este color, pues, me cuadraba mejor. Y por eso lo pegue así. Pensé que se estaba grabando, pero no se estaba grabando. Bueno, pues nada, seguimos. Este conejo está cortado de una de las cartas grandes. De la colección grande. Pues en principio así, la foto entraría lo mismo. Voy poniéndolas para que entren por aquí. Ya sabéis, ya no os digo, ¿no? Un momento. Cerramos y damos otro giro al cuento. Pues aquí llegamos a... Llegamos a la hora del juicio. Aquí, pues la reina, aquí la tengo. Pues acusa a este hombre, bueno, esta carta, que es la sota de corazones, lo acusa de comerle las tartas. Es que el cuento es un... es caótico. Que hizo una vez en verano. En fin. Entonces, es prácticamente lo único que tenemos de la sota, ¿eh? No hay la sota de corazones suelta, ¿sabéis? No, no. Pero vamos a utilizarla. Porque en principio el juicio es a la sota de corazones. Lo que pasa es que Alicia se mete donde no la llaman y terminan enjuiciándola a ella. Pero es por este caballero por el que la reina en principio va. Bueno. Vamos a... En principio voy a cortar la sota. Voy a cortarla entera. Luego si hace falta se corta alrededor. Si veo que no la encajo. Bueno, creo que al sombrerero se le llama como testigo en el juicio. Y el conejo blanco aparece vestido de heraldo porque es el que está avisando, ¿no? De que se va a producir el juicio. A la sota de corazones. Bueno, a ver cómo aunamos todo esto. Bueno, vamos a utilizar este papel. Vamos a cogerlo por la zona de la llave y vamos a utilizarlo como base. ¡Gracias! 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 Estamos con nosotros! ¡Vamos! Pues vamos a la penúltima historia que contamos. ¿Por qué nos falta el centro? y eso es el principio, la entrada. Vamos a... Yo creo que lo más lógico la tenía por aquí separada, igual estaba en un encuentro y todo, entre el jaleo de papeles que tengo. Bueno, sabemos que aquí pues, pues nada. están juzgando a la sota de corazones pero Alicia se mete y al final termina la reina diciendo que le corten la cabeza eso es muy emblemático de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia empieza a correr y las cartas la empiezan a atacar y cuando ya casi casi la cogen justo 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 es cuando se despierta y la escena pues la tenemos aquí entonces vamos a cortarla ya directamente a ver con qué más añadimos pero está aquí perfecta y del tamaño adecuado o sea que no nos vamos a volver locos o sea que no nos vamos a volver a hacer o sea que no nos vamos a volver a hacer pues a falta de que se me ocurra algo es la manera en que he encontrado para representar la situación cuando tienes el dibujo debajo y en el mismo papel pues claro no puedes mover el personaje como hemos hecho en otros lados a un lado y al otro hasta que lo hasta que lo encuadras hasta que le encuentras la situación buena tienes que trabajar ya con el dibujo de base pero bueno yo creo que más o menos se entiende la baraja ya está corriendo la reina ha dado la orden que le corten la cabeza sabemos que es todo un sueño al final vamos con el marco bueno un marco un rojo liso como veáis este de los pequeños y este creo que también la cartulina de siempre vamos a hacer el marco en verde y luego no lo sé voy a probar a ver este a ver como queda de base en principio voy a hacer el marco y a ver que tal voy a cortarlo y una vez he cortado a ver que pasa a veces me es totalmente imposible visualizar lo que estoy haciendo a no ser que eso que lo tenga íntegro todo preparado bueno aquí voy a poner a Alicia sentada en un sillón y con su gato digamos que es una manera de representar ya el mundo real el mundo que está fuera de la madriguera incluso vamos a ponerle aquí feliz un poco como ya estoy fuera de lo que al final era una pesadilla está recortado de una de estas cartas bueno vamos a añadir otra pequeña cosita estaba aquí en los sobres aquí el gato el gato con esa sonrisa extraña que aparece y desaparece durante todo el cuento de manera muy misteriosa vamos a hacerle un guiño vamos a dejarlo vamos a dejarlo por ahí bueno era una manera de darle un poco más de azul a una zona que estaba quedando muy marrón este que pusimos abajo que como os acordáis tenía el gato tal cual lo hicimos de tal manera que no se viera ni las letras ni lo que hay debajo pero que le diera ese azul que le hacía falta al resto y ya lo complementamos poniendo el marco en azul para que en general bueno para que coordinen bien en general todos los papeles coordinan muy bien sí que yo no he utilizado a ver ejemplos papeles de este tipo porque es un proyecto pequeño y si a un proyecto tan pequeño le metes esas botellas efectivamente os enseñé pero no os enseñé las botellas que no sé ahora mismo dónde están bueno pues no las encuentro pero bueno encontré este lo que os decía si a un proyecto que bueno son hojas pequeñas le metemos figuras muy 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 grandes pues yo por lo menos yo personalmente no no lo veo fui tirándome como como habéis visto a a lisos y luego ya poner toda la decoración encima bueno pues vamos aquí y ahí lo que va es la primera parte del cuento hemos estado reservando pues cuando Alicia entra en la madriguera porque si os fijáis aquí ya entró es cuando llega abajo de la madriguera e intenta perseguir al conejo y no puede entrar así que vamos a ver cómo representamos la entrada en en la madriguera bueno aquí tenemos al señor conejo el que provoca toda la situación creo que tenemos el conejo en varias versiones bueno pues como entrada la madriguera no no está mal a ver cómo hacemos bueno habíamos dicho que vamos a utilizar porque no parece es perfecto así que el conejo blanco tenemos el conejo además pero vamos a hacer aquí una pequeña estructura esto es un cacho de cartulina igual que la que estamos utilizando y la he cortado como la he cortado a ojo bueno a cuatro a cuatro esta vez tiene una medida exacta por dieciséis indeterminado yo creo que vamos a utilizar el propio aro como sabemos como sabemos que esto venía así pues ya nos es más fácil cualquier cosa que pongamos por dentro arriba vamos a poder hacer una tapa entonces a ver cómo hacemos yo creo que vamos a utilizar de plantilla el propio aro o de base vamos a subir y nuestro círculo pues tendrá que ser así bueno la tapa es una tira en este caso es de centímetro y medio y el mismo largo que esta o sea que habrá que recortar estoy con el taqui y estoy con paciencia tranquilamente y sin prisa echándole pegamento y y aguantando hasta que se pega luego ya intentaremos reforzarla pues tenemos nuestra nuestra madriguera vamos a vamos a adornarla yo he elegido este para el borde un pelín más de si ya había puesto centímetro y medio pues un poco más de un centímetro entonces nada con la misma paciencia vamos a pegarlo y luego para abajo pero sin meternos en la zona de aquí más abajo este rojo digo no meternos aquí porque como si nos metemos hasta arriba esto está muy ajustado porque lo estamos haciendo utilizando esto de guía y sabemos que esta tapa entraba aquí entonces vamos a dejar eso en negro para que la tapa abra y cierra perfectamente vamos a ponerlo un poco más abajo pues nada vamos a hacerlo así entonces entonces vamos a ver vamos a ver Bueno, tenemos la cajita Había sobrado este, lo puse donde el empalme Y aquí he puesto un ábreme Aunque quedará en la zona de atrás Vamos a poner un cordón Bueno, lo primero que he hecho es Con un rotulador de estos Ya sabéis, estos gordos Pintar esta zona de negro Estaba en un gris cartón Y he troquelado este Este va a ir aquí Aquí vamos a pasarle un cordón Yo ya tengo hallado el medio A ver si entra la croc Y si no lo hacemos a mano Vale, nos entra Yo lo he marcado ya ahí en el medio Más o menos Y ahí vamos a cerrar Un sitio para que pase el cordón Había mirado cordón negro Pero bueno, encontré este marrón Y suaviza un poco Entonces mi idea A ver, vamos a cerrar un poco esto Será pasarlo por aquí A ver, que yo me aclaré Así, al revés De aquí no vamos a cortar nada Porque no sabemos todavía Hay intención de hacer algo De poner unos circulitos Con los personajes Bueno, no sabemos muy bien La idea va a ser pegarlo aquí Pegarlo aquí Y que ya quede Vaya Tanto trabajo para nada Y que ya quede colgando Que cuando tires de la tapa Pues lo que hay dentro vaya saliendo Bueno, entonces nada Vamos a pegarlo Vamos a pegarlo por aquí Bueno, vamos a poner a Alicia Una vez que se vea Se ve a Alicia en el fondo ya Con la primera Con la primera historia Intentando abrir la puerta Al fondo de la matricera Bueno, aquí le he puesto foamy Un poco más gordito Del que estaba utilizando En estas zonas Porque esto coge Bastante altura La zona por la que tiene que apoyar El conejo En la zona baja Y nada El conejo va aquí Quedaba un Lo acerco Un sticker Un sticker de una botellita Y creo que queda bien ahí Porque ahí empieza el juego Con las botellas La llave Y Alicia Vamos con Con la tapita Bueno, he cortado Bueno, he cortado unos círculos Que entren en la caja Sin problemas Y luego otros más pequeños Con las cartas que me quedaban Quedaban algunas cartas De las pequeñitas Lo que he hecho Es un círculo más pequeño Pues troquelar Y lo que estoy haciendo Es pegándolas Son distintos personajes Que no se utilizaron dentro Bueno, y otros seis El aro exterior Son todos iguales En rojo Mi intención Bueno, la intención Es que cuando nosotros sacamos Abrimos el La tapa Salgan, ¿no? Vayan saliendo Varios de los personajes Entonces Yo creo que vamos a pegar Un primero Para luego ver Dónde tiene que ir el segundo Para que vayan doblando En zig zag Entonces el primero Pues me imagino Que lo lógico Es que sea el conejo Vamos a intentar Que cuando lo abrimos Quede mirando hacia adelante Así que más o menos Pues Pues como por aquí Pues nada Así Hasta los seis Una cosa Yo he puesto personajes Siempre podéis poner los círculos Poner uno por cada lado Y dejar reservado Para poner fotos Fotos de carnet Esas fotos pequeñitas Que se hacen Pues también sería Perfectamente factible O poner los personajes Y luego las fotos Ponerlas por aquí Por el otro lado Sin problema Quedaría chulo también Muy simpático Pues vamos a Vamos a colocar Lo resto Entonces Bueno Os informo De que todo ha salido bien Porque esto es teórico Pero luego Te pones a hacerlo Y puede salir Y O puede no salir Igual lo estáis viendo ¿No? Bueno El resultado sería este ¿No? Salen un montón de personajes Por atrás queda espacio Si se quieren poner Alguna foto Y Y nada Introducirlo pues fácil En zig zag Vamos metiendo primero Segundo Tercero Y La tapa Pues encaja perfectamente Son esas cosas Que uno dice Bueno Quizás Lo que yo tengo en la cabeza Salga Y quede bien Y la tapa ajuste bien Y tal O igual hay que hacer Un montón de cambios Porque no funciona Pero en este caso Lo que yo tenía en la cabeza Funcionó Yo Verónica y yo Porque la idea De los círculos saliendo Es de ella Vamos Vamos a recuperar Algo que ya no hemos visto Desde el principio La tapa Vamos a reforzarla por dentro Vamos a poner aquí Y vamos a poner En todos los laterales Yo creo que como tenemos Una cantidad De este azul verdoso O verde azulado No sé muy bien Como definirlo Pues vamos a Vamos a utilizarlo De hecho A ver Es que Este señor Es muy importante Igual lo pongo Aquí debajo Aparece Desaparece Vamos a ponerlo Venga Este va a ser El fondo De nuestra tapa Venga 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 bueno he estado haciendo estas tres rosas hice la última para que vierais están hechas con los papeles de la colección es lo único así realizado aunque también con los papeles lo demás todo es de la colección los trozos los cogí de las hojas las zonas en las que había rosas nada, truquelé os enseño con esta pero también vale con un truquel de la visón no hace falta que tenga todos estos pétalos puede tener cinco la rosa va a salir igual bueno pues entonces vamos a jugar con estas tres flores ¿Vale? ¿Vale con esto? ¿Vale con esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero, ¿os acordáis? Vamos a cortarle una base. Bueno, por ahí. Pues ya, sí, ya está, por fin. Ya hemos terminado de contar la historia de... Alicia en el País de las Maravillas, a mi manera, por supuesto. Ya sabéis, ya lo habéis visto. Y nada, es, por lo menos a mí me resultó muy, muy entretenido de hacer. Muy entretenido de hacer, la verdad es que estuve ahí... Cuando ya tienes que contar una historia, pues ya tienes que apañarte, tienes que buscar los elementos, tienes que añadirle otros que... Bueno, aquí la verdad es que es un cuento que no tiene mucho sentido, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Pero bueno, pero más o menos algo hemos hecho, ¿no? Algo se entiende, digamos. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. No entra todo en cámara, no sé si bajando se puede ver. Aquí todavía se van viendo las cosas que han ido sobrando. Ah, sí, han sobrado cosas, ¿eh? O sea, la colección trae tal cantidad de cosas, tal cantidad... Os enseño, os enseño. Que todavía tengo para aquí arriba, voy a apartarlo. Fijaros, ¿eh? Fijaros. Todo esto todavía son cosas que han sobrado. ¿Eh? Mirad, no es broma, ¿eh? Por eso se ha podido contar la historia sin meter ningún elefante exterior. Porque esta, la cantidad de adornos, y además todos muy, muy, muy bien, muy... Los colores, todo, ¿eh? Que ya veis. Todavía todo lo que sobró. Más, bueno, esperad. Se han utilizado las cartas, sobre todo del pequeño, por el tamaño. Pero aquí están todavía la mayoría de las cartas de la colección grande. Pues nada, ahora sí. Vamos a dejar aquí el proyecto. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!